¿Qué vienes a madrileñear? Este fin de semana tenemos planes con mucha amiga. Nos vamos hasta Matadero, donde acaba de abrir sus puertas el centro de experiencias inmersivas. En este espacio de desarrollo cultural digital único en Europa, la última tecnología queda al servicio de novedosas experiencias culturales y artísticas. Se estrena con una producción inmersiva de gran formato basada en la obra del genial Gustav Klimt. Aprovechamos para dar un paseo por Madrid-Río, en este maravilloso espacio verde ganado a los coches, con monumentos e instalaciones de ocio y cultura. El Cauce del Manzanares recupera poco a poco su biodiversidad y es un marco extraordinario para pasar un buen rato en familia. Hay 17 áreas de juegos infantiles que encontramos a lo largo del Salón de Pinos. Terminamos con una ruta por los más afamados hornos de la ciudad. Son los Templos de la Amiga, obradores donde se cuece un pan que huele a pan, sabe a pan y es pan de verdad. Tienen todo tipo de exquisiteces para acompañar tus platos o hacer los mejores bocadillos. Algunos tienen ya tanta fama que no es extraño ver colas a sus puertas.